Hola, soy José Catevila y mi carrera comenzó en las categorías inferiores del Real Madrid pasando por todos los equipos, incluyendo el Castilla, para luego dar paso por equipos como el Pontevedra, el Alcorcón, Hércules, Murcia, el Valladolid y Jerez. Y bueno, espero que lo que veáis os guste, que fue alguno de los detalles más importantes de mi carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.